El pasado domingo 3 de mayo en horas de la mañana una ciudadana de nacionalidad venezolana reportó a las unidades de bomberos San Gil la desaparición de su pareja sentimental quien presuntamente había tenido un conflicto con la policía y en su vida se arrojó a las aguas del río Fonse, hecho que sucedió el viernes 1 de mayo. Ciudadano colombiano de aproximadamente 27 años de edad el cual según la versión esta persona se había lanzado a las aguas del río Fonse, cerca al malecón. De inmediato después de recibir la información se inician la búsqueda de esta persona en el cual duramos hasta las 6 de la tarde del día domingo sin lograr encontrar a este ciudadano. Las autoridades hacen el llamado a la comunidad que habita en la ribera del río Fonse que si llegan a ver un objeto extraño en esta fuente hídrica avisar lo más pronto posible a los grupos de emergencia del municipio. Lo que le podemos manifestar a la ciudadanía pues que seguiremos la búsqueda y más sin embargo pues está por confirmar si realmente esta persona se lanzó a las aguas del río Fonse. Gracias. Gracias. Gracias.